Bueno, la época de Navidad siempre genera sentimientos para muchos de ilusión y de alegría, para otros de melancolía, alguna gente la pone triste las fiestas. Pero hay otro grupo de gente que se ve impulsada por un sentimiento de solidaridad. Muchos de nosotros, personajes anónimos, tenemos algún gesto durante esa época para tratar de hacer de esta época una época más feliz para quienes menos tienen. Y entre los famosos también, Robert Downey Jr. y Johnny Depp hacen actividades caritativas con los niños. Y hay muchos famosos como Lady Gaga, Shakira, Leonardo DiCaprio, en fin, van a verlos ustedes en el reportaje, que han fundado instituciones benéficas que hacen importantes obras de caridad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta famosa frase refleja nada más que la realidad. Muchas celebridades con un gran corazón dan más que su trabajo al público. Entregan su tiempo y dinero a favor de hacer un mundo mejor. Uno de los más conocidos luchadores profesionales de la WWE puede ser muy intimidante. Pero con sus actos de generosidad, ha demostrado tener un gran corazón. Todos venimos de diferentes caminos en la vida. Todos hacemos diferentes cosas. Estamos en este cuarto por un objetivo en común. Y eso es que queremos hacer los sueños realidad. John Cena ha cumplido más de 500 deseos para la fundación Make-A-Wish, para niños con enfermedades terminales, convirtiéndose en la persona que más deseos ha cumplido en la historia de la fundación. Muchas celebridades se suman a las buenas acciones, como Johnny Depp, quien visitó a varios niños hospitalizados en un hospital en Vancouver, vestido como el icónico personaje de Jack Sparrow. O el actor Robert Downey Jr., quien sorprendió a Alex, un fanático de los superhéroes de 7 años de edad. Alex nació con su brazo derecho parcialmente desarrollado y estaba a punto de recibir un regalo por parte del mismísimo Iron Man. ¿Estás listo? Sí. ¡Muy bien! Cada uno se ve lo mismo. ¿Cuál es su nombre? De hecho, creo que el suyo puede ser mejor que el mío. ¿Sabes quién es? Iron Man. ¿Cuál es su nombre? Robert. ¡Muy bien! Algunos famosos llevan su ayuda al siguiente nivel y crean fundaciones benéficas para luchar por una causa en especial. Jennifer López y su familia crearon la Fundación Maribel, la cual vela por el cuidado de la salud y el desarrollo de una buena calidad de vida de muchos niños. Cuando vas a las salas y ves las cirugías que ellos realizan y los retos que deben pasar o las investigaciones que hacen, son siempre para sanar un niño. Tenemos que ir a ellas. Tenemos que hacernos amigos de los doctores y realmente conocer a las personas aquí. Darles nuestras ideas sobre lo que queremos hacer para ayudar a los niños. Y no solo aquí, sino por el todo el mundo. Otra latina con un buen corazón es Eva Longoria. Cuando ves las tierras de América y sus cambios, todos sabemos que está cambiando de una manera latina. Como sobrepasamos las barreras y los obstáculos de las latinas en alcanzar su potencial. La Fundación Eva Longoria ayuda a mujeres latinas en Estados Unidos a construir un mejor futuro para ellas mismas y para sus familias a través de la educación y el emprendimiento. Habrá más de un millón de ofertas de trabajo relacionados a la computación para el 2024. Y en nuestra fundación creemos que las latinas pueden cubrir estos puestos. Busca una equidad de género en términos de salario y de oportunidades para un país más competitivo. Debemos enseñarles a las latinas que creemos en ellas y que son el futuro. El cantante puertorriqueño Ricky Martins lucha contra la trata de personas en su país y en el resto del mundo tras crear su fundación con el mismo nombre. Denuncian la trata humana y educan sobre la existencia de esta mediante investigaciones e iniciativas comunitarias. Hoy la trata humana en Puerto Rico es un tema con visibilidad que se discute, se legisla y se combate desde espacios como el Centro Cabo. La cantante Shakira creó la fundación Pies Descalzos para la educación infantil que ofrece iniciativas educativas en regiones pobres del mundo. En el final decidí crear mi fundación que se dedica específicamente, únicamente a los niños y a proveer educación de calidad, a construir escuelas, escuelas que actúan también como centros para la comunidad. Entonces ha sido una experiencia realmente muy linda en mi vida. El medio ambiente está sufriendo muchos cambios debido a la contaminación excesiva que el ser humano realiza. Y Leonardo DiCaprio ha creado una fundación que lleva su nombre que lucha para apoyar proyectos alrededor del mundo que construyen resiliencia climática, protegen la vida silvestre vulnerable y restauran el balance en los ecosistemas y comunidades amenazadas. Pero ahora es su turno, el momento de responder al reto más grande de la humanidad es ahora. Les rogamos que lo enfrenten con coraje y honestidad. Gracias. Lady Gaga, la famosa cantante y madre monstruo como se hace llamar por sus fanáticos, tiene una fundación que lleva el nombre de una de sus canciones más reconocidas, Born This Way. Esta busca la eliminación de los estereotipos sociales y anima a los jóvenes a expresarse tal y como son, sin miedo a un posible rechazo por parte de la sociedad. Hemos encontrado que eso es lo que nos hace estar juntos. Mantiene nuestra conciencia y seguridad en nosotros mismos intactos, pero también nos da armonía y nos une a todos nosotros. Angelina Jolie no puede faltar en esta lista. La famosa actriz es muy reconocida por su ayuda humanitaria y ha creado la fundación Maddox Jolie-Pitt, la cual trabaja para erradicar la pobreza extrema en Camboya y protege los recursos naturales, así como conserva la naturaleza. Ellos han sufrido mucho, viven en extrema pobreza y ellos son una de las personas más dulces del mundo. Y no puedes imaginar cómo están en tal paz a pesar de lo que han pasado y piensas. ¿Cómo puede ser así si nosotros nos quejamos de cosas sin sentido? Son muestra que no importa lo famoso o celebridad que puedas llegar a ser. Al tener el poder de ser escuchados, le dan voz y oportunidad a otros que no lo son para hacer un mundo mejor.